La victoria es incontestable, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que contento por la victoria. Ya veníamos de una racha bastante mala, que teníamos que tocar lo antes posible, intentar alejarnos de ella. Veníamos de un campo difícil, un campo complicado. La porferradina era un rival necesitado y bueno, pero que decidimos utilizar nuestras armas y nos hemos puesto por delante en el mercado prontito y contento por la victoria. ¿Cómo la hace? Sí, bueno, contento también en el plan individual, porque bueno, también no venía de un último mes en el que me estaban saliendo las cosas, no me estaban contrando a ver todavía y bueno, sí que es cierto que sobre todo a nivel colectivo nos damos mucha confianza y también ha ido el personal ese puntito que tengo siempre. No sé, esperaréis un partido al final cómodo, no sé si en la segunda mitad os echasteis atrás, no sé por qué, es por falta de confianza. Sí, bueno, también la porferradina creo que en esos minutos finales ha apretado un poco, se nos ha encontrado un gol que hay justamente, también jugamos con un rival que tiene cosas, y bueno, ese gol nos ha hecho estar un poquito más en alerta y bueno, por suerte hemos conseguido retener el tercero de la jugada siguiente y no sufrir esos minutos finales, que dicen siguen agónicos. ¿Papá, qué nos habéis pasado? La verdad es que no, la verdad que es un partido, ¿cómo te lo dirías? No cómodo, pero bueno, sí que es cierto que te pones el 0-2, te vas al descanso el 0-2, el equipo bien plantado, como estábamos hoy, hemos estado bastante serios y quizás, bueno, ese puntito negativo es también el que nos hacen porque veníamos con la idea, coincidíamos en tener la portería cero, pero bueno, tan importante en los dos puntos y muy contentos de que nos hagan.